¿Qué nos puede contar con respecto a este año? Bueno, este año algo muy importante es que sí hemos podido que estén los departamentos alejados porque están viniendo gracias a que, aparte del apoyo del gobierno, los intendentes están aportando de que puedan traer, y nosotros también hemos puesto algunos colectivos para que distintos colegios, 25 de Mayo, Albardón, están acercándose a diferencia de otros años. Causete, ayer vino Causete, un grupo muy grande, 400 alumnos. Esa es la gran diferencia de otros años. Están viniendo todos los chicos también de la parte urbana, así es que eso sí continúa. Y bueno, como siempre nosotros estamos tratando de dar una impronta especial. Este año estamos trabajando de que todos se puedan sumar a esta red, que es la red universitaria, desde cada una de sus redes. Por eso el eslogan de este año era, seamos parte de la red. ¿Cuántas carreras se ofrecen, más o menos? La cantidad total de las carreras, que son aproximadamente más de 60, en la Universidad Nacional, con sus títulos intermedios. En este caso, y también lo que queremos es que se fortalezcan, también Valle San Juaninos y en Valle Fértil, donde también tenemos nosotros sede. Y se habla del tema de reforma universitaria como el logo o lema de este año. Sí, nosotros, este año van a ver que, como son tres lugares en los que se realiza esta feria educativa, uno fue ayer en la Universidad Católica donde se hizo el comienzo, mañana se cerrarían los institutos del Ministerio, y nosotros en nuestro acto central hablamos sobre la reforma universitaria, que es un punto y es un eje que tiene la Universidad Nacional, donde comienza a vislumbrarse la extensión como parte de la, o se le pone y se le denomina extensión universitaria, a la que hoy es tan común denominarlo así, pero bueno, la libertad de cátedra, el co-gobierno, y bueno, y el principio de la gratuidad, que bueno, se concreta años después, pero la gratuidad también de la universidad. ¿Se puede hablar de referencias en el tema de elección de carreras en los últimos tiempos? ¿Ha habido alguna modificación en el tema también de los chicos, de los niños, de sus referencias? Hay carreras realmente que son seleccionadas desde siempre, que sabemos que tienen antecedentes y que son las carreras ya con tanta trayectoria, derechos, ciencias económicas, arquitectura, y bueno, pero los chicos al tener esta opción pueden observar cuáles son las otras carreras que muchas veces o no están informados o no tienen claro porque no han tenido el contacto, porque en este caso están los alumnos dándole información a sus pares que serían después, entonces no han tenido un contacto cercano con alguien que les puede decir se estudia esto, cursas de tal forma, la verdad que eso es muy importante para los alumnos que vienen. ¿Qué evaluación harías después de cien años de la reforma universitaria y estar en este espacio incluyendo a mucha gente? Realmente tenemos pendientes, pendientes muy importantes, creo yo. Creo que algunas cosas han quedado en el intento, tenemos que seguir trabajando y si ustedes ven, hoy día nosotros vamos a hablar de un programa que dice de un punto de inflexión desde hoy hacia adelante, porque más allá de que se han hecho aportes y que realmente podemos acercarnos, todavía hay cosas pendientes. Creo que la reforma ha sido un ímpetu y una fuerza muy grande en ciertas épocas, por otras épocas se ha olvidado, y bueno, lo importante sería que ya volviera a estar, pero muy, muy fuerte, pero con ciertas cosas programadas, por eso nosotros en este año estamos programando, no solo de forma inmediata, sino mediata, a largo plazo, muchas actividades y muchas acciones. ¡Gracias!